La película consta de dos partes. Primera parte, información básica sobre el animal. Segunda parte, sonidos del animal. Puedes utilizar los ruidos como quieras, donde quieras, como quieras. Completamente gratis. El toro es un animal robusto y poderoso, miembro masculino de la especie de los bovinos. Es conocido por su imponente presencia y fuerza, jugando un papel importante tanto en la vida de la agricultura para la producción de carne y como símbolo cultural en diversas tradiciones alrededor del mundo. Los toros tienen una longitud que varía entre 100 y 230 centímetros y un peso que oscila entre 400 y 1000 kilogramos. Pueden vivir hasta 25 años, dependiendo de las condiciones en las que se encuentren. Se caracterizan por su musculosa constitución, su gruesa piel y, en muchos casos, por sus prominentes cuernos. Los toros son herbívoros, su dieta se compone principalmente de pasto, heno y granos, aunque pueden consumir otros tipos de vegetación. Este régimen alimenticio les permite convertirse en una fuente primordial de nutrientes para los humanos, a través de su carne y otros subproductos. Naturalmente, los toros no tienen depredadores naturales, salvo los humanos, quienes los crían para diversos fines, incluida la alimentación. Los toros se encuentran principalmente en áreas destinadas a la agricultura y la ganadería, como establos, campos y pastizales. Adaptados para vivir en una variedad de climas, desde templados hasta subtropicales, los toros son una presencia común en zonas rurales y son esenciales para la economía agrícola. Su cría se ha extendido por todo el mundo, adaptándose a diferentes entornos y necesidades. Gracias. ¡Suscríbete al canal!